Lo primero que me gustaría comentar es que es una gran satisfacción ver la sala casi llena, ocupándonos hoy aquí un tema como es el tema del BMX, que como todos vosotros sabréis, es un deporte de los que se califican como deportes extremos. En primer lugar, me gustaría daros las gracias precisamente a vosotros, a todos los asistentes, porque claro, un evento de estas características no tenía sentido si no fuese por vosotros, porque si no estaríamos nosotros tomando un café en una cafetería y no se trata de eso. Me gustaría dar las gracias a los ponentes, a los verdaderos protagonistas de hoy, que son las cuatro personas que me rodean, y luego contaré un poquito más acerca de las vidas, de las biografías de cada uno de ellos y del motivo por el cual hoy están aquí sentados. Me gustaría, por supuesto, dar las gracias a Santelmo por cedernos sus instalaciones para celebrar la que ya es la tercera edición del Festival Moment, y por supuesto me gustaría dar las gracias a toda la gente que está detrás de Moment y de Stan Magazine por organizar este tipo de eventos y por hacernos este gran regalo a todos aquellos que somos amantes, en este caso del BMX, de deportes o bien de manifestaciones culturales que no son tan mainstream, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el título de la charla de hoy, o el título que se le ha dado al coloquio, es totalmente ilustrativo del tema que vamos a tratar a lo largo de la hora siguiente. La charla se titula La revolución sobre ruedas, una historia del BMX en Málaga. Pues bien, para los que no lo sepáis, el BMX, a comienzos, en torno a los años 80, mediados, finales, vivió en Málaga una época de esplendor, una época inolvidable, irrepetible, de apogeo, gracias a unos jóvenes, de los cuales aquí tenemos una representación bastante significativa. Bueno, eran jóvenes en aquel momento. Bueno, pues vivió un momento de apogeo gracias a algunos jóvenes que, como digo, tenemos aquí una representación de ellos bastante significativa, que se entregaron en cuerpo y arma a la práctica del BMX. Vamos, yo en aquel momento les conocía ya porque yo no montaba en bici, pero yo patinaba, entonces nos movíamos por las mismas zonas, compartíamos escenarios. Y yo recuerdo pues que esta gente le dedicaba la bici 25 horas al día y que era imposible verles sin ir pegados a la bici. Es decir, yo creo que ellos no entendían salir a la calle sin su bici, hasta el punto de que la bici es como si fuese una especie de extensión más de sus cuerpos. De hecho, yo, por ejemplo, que los conozco hace mucho tiempo, a Ale o a MacGyver, estoy viéndolos aquí sin la bici. Y es verdad que lo tienes tan asociado a esa herramienta que te resulta raro. Desde mi punto de vista, y ya digo, viéndolo desde el punto de vista de un skater, que de alguna manera lo veía desde fuera, pero eso también te aporta a lo mejor una percepción que puede ser un poco más interesante o diferente a la que pueden tener ellos, yo considero que ellos tenían tres cualidades que para mí eran sumamente importantes y destacables. Por una parte, es el haber detectado, cuando tenían 13, 14 años, una pasión, haber encontrado una pasión, luego haberse volcado en ella con la disciplina, con la entrega, con el sacrificio propio de un profesional o de una persona más adulta. Y luego, además de tener esta capacidad para volcarse en una pasión y para hacerlo con disciplina y con entrega, yo también considero que ellos fueron muy valientes, en el sentido de que ellos rápidamente se dieron cuenta que en un determinado Málaga se le quedó pequeña, que evidentemente en otras ciudades de España, en otras ciudades de Europa o incluso en Estados Unidos, este deporte contaba ya con más adeptos, este deporte estaba más considerado a nivel institucional, había más sponsors, había más campeonatos, entonces ellos ni cortos ni perezosos, compensando las creencias económicas que evidentemente unos chicos de 13 años, de 14 de barrio, tenían compensándolas con mucha pasión, pues ni cortos ni perezosos, se iban donde fueran, dormían a la intemperie y bueno, eso sí me gustaría que ellos luego, cuando les toque su turno, nos contaran alguna anécdota al respecto. Otra cosa que yo creo significativa es que la generación de ellos y ellos en concreto han jugado un papel crucial a la hora de permitirnos entender la bicicleta de una manera diferente, es decir, hasta que aparece esta generación se consideraba que la bicicleta era algo que todos teníamos cuando pequeños, que primero la montábamos con dos ruedecitas, luego con uno y que luego ya iban pasando los años, la olvidabas en un trastero y como mucho, siendo mayor, la podías utilizar para desplazarte al trabajo pero simplemente como un medio de transporte. Entonces ellos convirtieron la bicicleta en un estilo de vida, convirtieron la bicicleta en un medio de expresión, convirtieron la bicicleta en algo que es con lo que se podía hacer acrobacia, es decir, estiraron las posibilidades de lo que se podía hacer una bicicleta hasta el infinito. Yo recuerdo muchas veces que, es decir, para eso hay que ser, como yo digo, un genio, es decir, porque yo me acuerdo que ellos decían, bueno, una bicicleta te montan en el sillín, pedaleas, pero cuando de repente usted ve a uno de estos tíos que están montados al revés, en la parte del ante el manillar, con la bicicleta levantada, dando vueltas, tú dices, ¿cómo se le ocurría a esta gente hacerlo? Entonces yo creo que ellos han tenido el mérito de hacernos entender a aquellos que en aquel momento pensábamos que eran niños grandes con bicis pequeñas, que creo recordar que esto es un apelativo que se usó para referirse a ellos, pues hacernos comprender que la bicicleta es mucho más que un juguete. Luego dicho esto, voy a intentar no enrollarme mucho más, de hecho yo posiblemente mi intervención se agote aquí, luego ya le doy paso a ellos. Dicho esto, a mí me gustaría destacar una cosa, imaginemos que simplemente estuviésemos hablando de unas personas que de joven empezaron a montar en bici, que les gustó la bici, que se les daba más o menos bien, que ganaron un campeonato, pues bien, eso ya sería motivo más que suficiente o desde el punto de vista de la organización del MOMEN un motivo lo suficientemente loable como para que le diéramos un espacio, para que estuvieran aquí charlando con nosotros y tal, pero es que da la casualidad de que el caso de ellos no es ese, es decir, ellos, cuando digo ellos hablo en general, cada uno ha conseguido su hito dentro del deporte, que ya después entraremos más en profundidad, pero en general ellos han conseguido escribir una página dentro de la historia del BMX a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, aquí estamos hablando de gente que ha ejercido una influencia en este deporte más allá de nuestras fronteras, hablamos de gente que ha ganado campeonatos del mundo, hablamos de gente que ha batió récord Guiné, hablamos de gente que ha inventado trucos, maniobras, hablamos de gente que ha inventado piezas o que ha hecho adaptaciones a piezas de las bicis modernas de BMX que ahora mismo se están utilizando, fabricando y distribuyendo a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos hablando de deportistas de élite que empezaron su práctica en Málaga, ya te digo, casi todos desde barrios que todos conocemos, y estamos hablando de gente que son vecinos nuestros y que posiblemente tengan a lo mejor un reconocimiento fuera más que dentro, pero bueno, por una razón muy sencilla y es que porque este tipo de deportes, pues por fortuna ya se está cambiando, pero en España vamos un poquito todavía a la zaga en todo el tema del monopatín, del patinaje o de las bicis. Entonces yo lo que quisiera decir, y yo considero que no estoy exagerando cuando lo digo, es que ellos serían el equivalente en el BMX, algunos de ellos, pues si hablamos a un Fernando Alonso en Fórmula 1, si hablamos a un Rafa Nadal en tenis, lo que pasa es que como no son deportes tan populares a los que los medios de comunicación presten tanta atención, y yo creo que eso es bueno porque claro, no son deportes tan populares porque los deportes populares que se convierten en los deportes favoritos de la masa en términos generales son deportes más básicos, son deportes menos complejos, igual que todo el mundo no escucha ópera, siempre va a ser una cosa minoritaria, entonces yo lo veo así. Entonces en MOMEN lo que queríamos es aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible, pues que en nuestra propia ciudad, porque por fortuna ya digo que ellos fuera son sobradamente conocidos, y aquí también, pero claro, dentro de los que nos movemos dentro de esta escena, pues aportar nuestro granito de arena pues a que sepáis que paisanos nuestros pues son deportistas de élite y que al margen de que puedan ganar más o menos dinero, porque ya te digo que esta industria no es evidentemente como la futbolística o como la de la Fórmula 1, pero el nivel de sacrificio de entrega y de mérito de ellos es como mínimo voy a decir el mismo, ¿vale? Entonces dicho esto, hecha esta pequeña introducción, yo voy a presentarlo a cada uno de ellos y después pues les voy a ceder la palabra, ¿vale? Nosotros lo que intentamos con las charlas de MOMEN es que las charlas evidentemente nuestras no parten de un guión, intentamos que no sean muy rígidas, que estén estructuradas, sino que nos gustaría pensar en nuestras charlas más como si fuera una reunión de amigos, un coloquio, que en lugar de estar en una cafetería estamos aquí. Entonces, teniendo un poco esa idiosincrasia de estas charlas, pues os invito a que en cualquier momento, si consideráis que tenéis algo que aportar a la conversación o surja alguna duda, pues no dudéis en levantar la mano y yo cuando pueda os cedo la palabra, ¿vale? Bueno, pues aquí a mi derecha tenemos Juan José Infante en Mayorga, más conocido como Juanjo. Él tiene 48 años de edad, él nació en Almogía y con 5 años de edad emigró con su familia a Alemania. Estuvo un año en este país, luego volvió a un internado en Archidona, en el cual estuvo 5 años y regresó a Alemania de nuevo. A principios de los años 80, ya yo vio bastante desde entonces, cuando contaba con 13 años, y esto conecta a lo que comentaba antes, de que eran niños, empezó a montar en BMX. A los 16 regresa a España, donde empieza a compaginar el hecho de montar en bici con su profesión como peluquero. Y él, de alguna manera, es un personaje clave en el mundo del BMX en Málaga. Es decir, toda la gente que practica BMX sabe que Juanjo fue un personaje que, de alguna manera, ha ejercido una influencia en la práctica de este deporte en Málaga, brutal, y que todo el mundo, ya te digo, aunque no formáramos precisamente parte de la escena del BMX, sino incluso los skaters, pues sabíamos perfectamente quién era Juanjo. Imaginad Málaga, a principios de los años 80 o a medida de los años 80, cuando estos deportes eran totalmente minoritarios, y los que iban con un monopatín o los que iban con una bici de BMX y te miraban como bichos raros, pues imaginad que llegaba un tipo de Alemania, que llegaba con unas pintas súper radicales, que para nosotros parecían un extraterrestre, que encima el tío montaba en bici de puta madre, porque claro, él estaba en Alemania, que era un país donde el BMX ya estaba un poquito más desarrollado, donde había que escapar, pues él venía trayendo maniobras brutales. A mí me recuerda un poco, pues no sé, como cuando los Beatles contaban que ellos empezaron a hacer música gracias a que llegaban los barcos de los marinos americanos y les traían los discos que estaban hablando en Estados Unidos. Pues Juanjo hizo un poco de puente entre Alemania y Málaga en este caso. Yo quisiera destacar, que a mí me resulta siempre muy curioso, las casualidades de la vida, las cosas del destino, que hacen que hechos que no dependen de nuestra propia voluntad, como es el caso de que los padres de Juanjo, cuando él tenía cinco años, decidieran irse a Alemania, haya cambiado no solo la historia de su vida, sino que haya cambiado también por extensión y de manera indirecta la historia de todos estos chicos, que gracias a eso tuvieron un contacto privilegiado con el BMX y ahí quisiera yo encontrar, quizás ellos me podrán dar la razón de después quitarmela, una de las razones por las que este deporte aquí experimentó luego un desarrollo tan rápido. Él es Juanjo. Ahora aquí tenemos a Jesús Fuentes Ropero, MacGyver, él tiene 39 años, él es malagueño, empezó a montar en BMX a los 14 años, con 19 y después de cumplir con el servicio militar empezó a realizar exhibiciones para la televisión gallega, posteriormente pasó a formar parte del equipo Red Bull, estuvo viviendo de este deporte hasta los 33 años de manera profesional, luego se dedicó a la construcción de skateparks y campillos importantes como los de Portimao, con motivo de la Rebel Young y colaborando en skateparks en Suiza. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de MacGyver, y esto entronca un poco con lo que he comentado antes de que estamos hablando con personas que forman parte de la élite dentro del BMX, es que él en su palmarés cuenta con el curioso récord Guinness de salto de altura con 5,12 metros. Este récord lo consiguió él, lo batió el 21 de septiembre del 2001. Así que que sepáis que es un malagueño, lo tenemos aquí ahora mismo, quien ostenta el récord Guinness de salto de altura con la bicicleta. Luego aquí tenemos al amigo Alejandro Caballero Moreno, más conocido como Ale. Ale tiene 44 años, con 11 años ya estaba inmerso en el mundo del BMX. Debido a la precariedad que siempre rodeó aquellos años de bicicleta, él y sus amigos se vieron obligados, algo que yo también considero que es muy interesante, a fabricarse a veces sus propias piezas, recurrir a buscar soluciones a problemas que le surgían con la bici, porque claro, no había ni tiendas en Málaga, ni tampoco entonces existía internet ni la facilidad que hay ahora para que tú puedas pedir material extranjero, no había dinero. Entonces, como se dice muchas veces, la necesidad agudiza el ingenio y entonces yo creo que Ale es un ejemplo perfecto de eso, de una persona que no solo es un buen deportista en este caso, sino que además es una persona muy ingeniosa y que, como he comentado antes, pues se dedicaba, además de montar en bici, pues a fabricar piezas, etcétera, etcétera. Él montaba mucho con un amigo suyo, que hoy no está aquí, que se llama Ike, que es también muy conocido dentro de la escena del BMX en Málaga y él ha llevado a pasear el nombre de nuestra ciudad por Estados Unidos, por Europa. Él es artífice de los legendarios primeros campeonatos denominados Pata Ibérica y aún él sigue al pie del cañón montando en bici a sus 44 años. Con lo cual, insisto en que esto ya dejó de ser hace mucho tiempo una cosa o un deporte de niños. Y luego tenemos aquí a Paco Núñez, que Paco Núñez, sí tengo que justificar un poquito más su presencia en el sentido de que Paco Núñez no es biker. Paco Núñez es, gracias a Dios, Paco Núñez es skater. Lo que pasa es que, claro, tanto el BMX como el monopatín en Málaga empezaron un poco al mismo tiempo y la causa de eso fue un espacio que no sé si habéis oído hablar alguna vez de él. De hecho, el año pasado dedicamos una tertulia que se llamaba Juven Sur. Fue como el primer skatepark de Málaga y creo que se podría decir que incluso el primer skatepark de Andalucía. Entonces, ahí nos concentrábamos biker y skater. Y creo que lo interesante de Paco, o el hecho de que Paco esté aquí, creo que es necesario e interesante por dos razones. Primero, porque él tiene, al igual que me pasa a mí, una perspectiva de todo este fenómeno, de toda esta revolución que vivimos en Málaga con el BMX, un poquito más alejada y por tanto en algunos aspectos puede ser incluso más objetiva o puede aportar una visión totalmente diferente. Incluso a lo mejor puede contradecirle a ello en determinadas cosas que piensen, no lo sé. Y luego también es muy interesante porque Paco trabaja en el skatepark Rubén Alcántara, que es otro dato importante. Los que no lo sepáis, en Málaga hay un skatepark que se llama Rubén Alcántara, que lleva el nombre precisamente de un rider malagueño que fue campeón del mundo. Entonces Paco tiene un contacto diario con los riders y también es muy interesante porque no tiene un contacto diario solo con la gente que practica BMX ahora con 44 años, sino que tiene contacto con las nuevas generaciones. Pues bueno, yo voy a pasar la palabra ya a los verdaderos protagonistas de la charla para darle yo a pie a que inicie la conversación, pues le voy a lanzar una pregunta a Juanjo, que simplemente yo antes he hablado de que hay o conviven ahora mismo dos maneras de entender una bicicleta. Una, que es donde yo me quedé, que era aprender a montar en bici, luego ya la bici la olvidé y de vez en cuando la cojo a lo mejor para ir al paseo marítimo. Luego hay otra manera, que es cuando decidir convertir la bici en algo mucho más serio, en algo más profesional. ¿Tú recuerdas esos dos momentos? ¿Cuándo fue tu primer contacto con una bici? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste esto es algo a lo que yo me puedo dedicar? Muy bueno, primero, pues sí, la verdad es que no fue en Alemania, fue aquí con una motoreta, se llamaba la bicicleta, motoreta 2, de la firma GAC, y eso era una bicicleta que me la dejó una prima y con esa hacía yo, pues, bicicross, que se llamaba el BMX. Y precisamente eso lo hacía yo con una muy buena amiga mía y vecina, que no está aquí hoy, por desgracia, la Isa, pero tenemos al hermano aquí, que está el Pablo. Y yo creo que yo ahí fue la primera vez donde inventé el BMX, pero sin saber cómo se llamaba. Eso era algo que salía de por sí o no sé. Pero al ir a Alemania, ahí sí me di yo cuenta de que el BMX no solamente era saltar un poco con una bicicleta, ahora bajar un escaloncito, o ahí la primera vez fue cuando yo vi de que se puede hacer mucho más con ella. Tuve suerte de que precisamente cogí a unos amigos, que era uno de los pocos también en Alemania, de los que montaban el BMX. Por eso también yo allí incluso soy uno de los primeros que empezaron con este deporte. Pues me tiré varios años estudiando allí y cuando me llamaron para hacer aquí mi academia de peluquería, pues me vine para acá y así me traje la bicicleta y resulta que me encontré, eso era antes, en el parque, al final del parque de Málaga, una movilidad muy grande como de skater, como también antes era al principio de los ochentas el breakdance, que también había una movida muy grande y yo, quiera que no, aunque yo fuera el único con esa bicicleta o ese estilo de bicicleta, no me encontraba solo. Eso era como una familia pequeña que yo encontré aquí en Málaga y contactamos muy pronto y amigos igualmente. Y eso fue muy rápido, eso empezaron a comprarse muy rápido bicicletas de BH, que las BMX buenas aquí no existían, se tenían que inventar muchas piezas, aquí tenemos un especialista, el Mechaiber, que no por nada se llama así, se inventaban un montón de cosas y la verdad que el BMX es una mezcla de todo, no solamente era deporte, era también un estilo de vida, era amistad y así quiera que no la gente aprendían los trucos súper rápidos sin darse cuenta, porque eso no era, que te digo yo, como si tuvieras que estudiar ahora las matemáticas y no tienes ganas, pero te tienes que poner por fuerza. Eso era de verdad pasárselo súper bien, cada vez la movida crecía por sí misma y así pues llegamos aquí a un momento y al nivel que ha contado Francis también, que por eso precisamente Málaga, no sé, será el espíritu que hay aquí en esta ciudad, pero aquí esta ciudad siempre ha sido muy especial para muchas cosas y aquí pues estamos viendo de verdad toda la gente que han salido después de esa época y a nivel mundial, como el Rubén o el Mejíber y tú también eres para mí del nivel mundial, Álex, de verdad. Bueno, pues para no hacerle las mismas preguntas a todos, porque más o menos la historia de cada uno yo creo que es semejante, entonces muchas respuestas pueden ser, yo creo que las compartirá, por ejemplo, ellos contigo. Lo que le voy a preguntar a Álex, también porque él no viajó a Alemania, sino que él vivió en todo momento este movimiento del que estamos hablando en Málaga, ¿qué es lo que tú crees, Álex, que propició, aunque ya Juanjo ya ha adelantado algo, que en Málaga hubiera una afición de repente tan grande al BMX y sobre todo que hubiera un desarrollo del deporte tan rápido, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó con el monopatín, que también se desarrolló, pero de una manera un poco más lenta. ¿Qué es lo que tú crees que contribuyó a eso? Bueno, en un principio saludaros y el tema empezó un poco, hombre, yo empecé allá por el año 84, una cosa así, con 11 años, 11 años, él ha preguntado antes que como de pronto te das cuenta de que pasas a hacer una bicicleta a un deporte, ¿no? De toda la vida, yo recuerdo desde que empecé, a mí me gustaba saltar con la bicicleta, me gustaba hacer piruetas, hacer cosas, y en un principio empecé básicamente haciendo piruetas y llega un momento en que estás saltando, estás viendo de que a lo mejor da un salto de un metro y de pronto llega si se puede decir aquí uno con pinta de grillado, que sería este que tengo a la derecha, porque en aquel entonces yo no sabía ni que existían los colores florecentes o ropa con colores florecentes, ¿no? Y de pronto me encuentro a este con una gorra amarilla florecente y una ropa pintada por él florecente, entera, y pegando botes con la bicicleta y si yo saltaba a un metro setenta y cinco centímetros me lo veo a dos metros, dos metros y algo y pegando unos botes bestiales, ¿no? Entonces, de buenas a primeras digo, hostia, joder, y yo me creía que esto era lo máximo porque allí no había internet, no había revistas, no había nada, no había conexión con el mundo exterior y resulta que no, que ves que no hay límite, que dices, hostia, pues si él puede llegar a dos metros, ¿por qué yo no? Bueno, ahora empezamos de buenas a primeras, va pasando el tiempo, entrenando y demás y de pronto el compañero se nos va otra vez para Alemania, que de hecho hay que agradecerle, ha venido expresamente para esto desde Alemania y se va, y solo para este evento. Y de buenas a primeras veo que nos hacemos unos monstruos saltando y a la vez ya empiezas también porque aquí no hay muchas rampas y empiezas a hacer piruetas que se llaman, el estilo se llama flatland, que es lo que yo el resto de mi vida he hecho siempre, flatland. Entonces, de buenas a primeras viene este de Alemania y nos encontramos de que pegamos unos botes que no vea y él ya no salta, es lo que hace flatland. Y nos quedamos todos un poco diciendo, hostia, pues nos vamos mal encaminados porque nosotros también hemos derivado el deporte al flatland que es hacer vueltas, piruetas, andar con la bici para al lado, para atrás, para adelante. ¿Hay dos modalidades? ¿Se puede decir el red y el flatland? ¿O hay más...? No, en la bicicleta hay muchas modalidades. En este caso estamos hablando del flatland que es como lo que estáis viendo ahora en la pantalla, que hace piruetas sobre la bici en un sitio llano con posapiés y hacer todo tipo de vueltas, acrobacias, llamémosle, como dicen la gente, actos circenses, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno, es un deporte como en regla. Después está bird que se practica en los half pipes, que es una rampa en forma de U, suelen medir 3 metros, 3 metros 50 aproximadamente y la gente pues sale por lo aire otros 5 metros por lo aire y sueltan manos, pies, hacen 540, 720, son una serie de trucos diferentes, ¿no? Después tenemos street, que es en la calle, haciendo todo tipo barandillas, haciendo como un estilo al skate, que andan con barandillas, saltos, todo tipo de obstáculos que se encuentren, mini ramp, que son otras rampas más pequeñitas y todo lo que tenga que ver con rampas y... Un momento porque no tengo ni idea de lo que me ha dicho. ¿Saltar al agua? Otra cosa típica que hacíamos era saltábamos en el morro de Málaga, le poníamos botella a la bicicleta, la liábamos con botella para que flotara y saltábamos al agua, poníamos una rampa y saltábamos al agua haciendo todo tipo de piruetas locas. Una manera buena también de entrenar, pero de manera menos lesiva, ¿no? Claro, ahí le tirábamos los trucos más difíciles, estilo a Bafli, que son saltos dando volteretas con la bicicleta y demás, ¿no? Ah, mira, por eso lo has dicho, eso es en el morro de Málaga saltando. Después, ahora le paso el micro a algún otro compañero que ya me estoy enrolando demasiado, pero quería deciros algo, a mí en un principio me habían comentado la organización de montar el coloquio este y me invitaron. En un principio no sabía si sí o si no, pero os digo, si me hubieran dicho de ir a la escuela de abogados o algo a dar un coloquio de este tipo, no hubiera venido, o sea, no hubiera ido a darlo, ¿por qué? Porque no me siento, no veo ninguna relación con ese tipo, el deporte este con eso. En cambio, en este caso, yo considero de que la escuela de San Telmo trata con artistas, con... Tenéis algo que ver con nosotros porque nosotros de la nada, ¿vale? Y sin esperar nada a cambio, hemos hecho lo que nuestro cuerpo nos ha pedido y estamos haciendo algo y hemos hecho algo durante toda nuestra vida que nos ha gustado a cambio de nada porque yo en un principio no buscaba ni ser un profesional de esto, ni vivir de esto, pero he estado toda mi vida trabajando, o sea, haciendo este deporte y lo quieras o no, aunque creas que económicamente o algo no te ha llenado o no te ha funcionado, sí psicológicamente ayuda bastante y toda mi vida ha girado alrededor de la bicicleta. Entonces, os digo, si a lo mejor dediquéis algún tipo de arte en concreto que os guste o cualquier cosa esa, ponerle empeño, aunque no veáis que no vaya a ganar un duro, pero ponerle empeño porque al final la vida te da vueltas y te das cuenta de que puede ser que pienses que estás equivocado pero estás haciendo realmente lo que debes de hacer, lo que tu cuerpo te pida. Es un magnífico consejo. Ese lo tomo yo también para mí. Bueno, pues ahora le voy a hacer una pregunta a MacGyver. De todas maneras, MacGyver, al margen de la pregunta que yo te haga, tú luego cuéntanos lo que quieras, lo mismo que ha hecho Ale, o sea que tampoco no hay ningún problema. Que la pregunta, estamos aquí hablando de los orígenes del BMX en Málaga y yo he contado antes que una de las características que yo vi en vosotros era la valentía para iros fuera siendo unos adolescentes y como he dicho antes, pues supliendo la carencia que había de medios, pues con ganas y con pasión. ¿Cómo recuerdas tú o recuerdas especialmente algún viaje o cómo organizabas y alguna anécdota significativa? Hola. No sé, los primeros viajes yo recuerdo de ir en el Renal 5 de Ale, por ejemplo, o bueno, antes de eso, de ir en tren, por ejemplo, de tirarnos 14 horas en tren, o sea, sí, sí, por ejemplo, recuerdo, mi primer viaje fue a Bilbao, fue a Bilbao con Migue, con Pablo, que están ahí sentados, con Ale y otros chicos más que no están ahora mismo aquí. Bueno, ya están viejos, y entonces recuerdo que yo era pequeño, yo tenía 14 años y claro, mi padre, pues claro, yo tenía el pelo largo, tenía una pinta muy chunga, bueno, igual que ahora, ¿no? Y entonces yo recuerdo eso que le decía a mi madre, mamá, quiero ir a Bilbao con ellos porque van a inviscitar, porque ellos me invitaron para que fuera con ellos, ¿no? Y ahora mi madre decía, pregunta hasta la tu padre, yo le decía a mi padre, yo le decía a mi madre, mamá, yo, como mi padre vea la pinta que tiene esta gente, no me dejan salir de aquí, ¿sabes? Y recuerdo eso, que mi madre decía, pero tú estás mirando al espejo, y decía, sí, pero yo, tú sabes quién soy yo, no, bueno, total, que no me enrollo más. Que la historia fue que mi padre me llevó a coger el tren y yo cuando yo tenía que hablar con este hombre, con Ale, con Pablo. El Ale tenía una perilla aquí de pelo como muy raro. Pablo tenía el pelo largo, una boina de esta de Vici, de Streetwear de la época, ¿sabes? Unos pantalones rotos, todo. Y yo decía, a ver, a tu mi padre cuando vea a esta gente me coge desde el pescuezo y me lleva a mi casa. No, pero al final tuve la suerte de que mi padre me dijo, hablo con ellos, bueno, nos vemos, venga, tened cuidado, vale. Nos montamos en el tren y la primera vez que nos bajamos creo que fue en Bobadilla, por ahí, y corriendo fui llamando a mi madre por teléfono, al teléfono, ya, entonces no había móviles, claro. Y mi madre me decía, no, es que todo, o sea, le preguntaba a mi madre, ¿qué ha dicho papá de esta gente? Dicen, no ha dicho nada. Digo, yo seguro, solo que todos tienen mejor bici que tú. Y yo, bueno, y nada, y el viaje pues era increíble, bueno, lleno de anécdota porque, claro, imagínate yo con 14 años, ellos tendrían 17, 18 años, y sin dinero, sí, sí, gente mayor, y sin dinero, sin nada, sin ropa, sin, y vamos, vaya, y montando en bici, algunos con raja en la cabeza, otros venían cojos ya desde Málaga, pero bueno, la verdad que era bastante divertido. Los viajes eran diferentes a los de ahora. La verdad que ahora no te imaginas a un chico de 14 años coger un tren e irse a Bilbao con varios más descabezados que ellos, saben más locos que ellos. Ahora, si tú le dices a un padre de que tu hijo vaya a Bilbao en tren con 14 años, probablemente diga que no. si, a lo mejor los que van a ir ha incluso con un respaldo, alguno, sí, va a ser diferente seguro, pero de todos modos es que yo creo que hay demasiada sobreinformación sobre la vida, sobre las cosas, la gente tiene mucho miedo porque hay mucho Instagram, mucho Facebook, muchas redes sociales, las cuales hacen que la gente tenga miedo de todo. Exactamente, no se mira lo bueno, se mira lo malo, pero bueno, en ese aspecto que me estoy desviando, el tema de los viajes con la bici, pues éramos una familia, cuidábamos uno de los otros, aunque siempre nos subiéramos del cachondeo, pero siempre estábamos cuidando uno de los otros y si pasaba algo malo no hubo ningún problema porque estaban tus colegas allí. Siempre entiendo que ya establecerías conexiones con gente de toda ciudad que luego venían a llamar a… Me estuvo escribiendo y me llevaba, recuerdo para ti, Juanjo, el Shelby, y él quería haber venido también simplemente por ver, por vernos, por estar aquí, pero bueno, al final él no ha podido venir. Pero lo que te comentaba, que siempre ha hecho que te puedas atraer a otra gente a Málaga porque eso hacía que cuando tú ibas a un sitio, ellos te invitaban a su casa, tú invitabas a la gente a tu casa, y en ese caso en parte nacional, luego en parte internacional ha sido igual también siempre. Un inciso sobre eso, la diferencia es que antiguamente nos decían, hay un campeonato en Badajoz y cogíamos todo y nos buscábamos la vida para ir, sea como sea, y hoy en día tú le dices a algún chaval de los que ahora monta que son buenísimos, que no te voy a decir que no, que hay mucho nivel, y tú le dices que hay un campeonato en Badajoz y lo primero que te dice, bueno, ¿cuánto dinero hay en premio? Oye, es que si no hay 2.000 euros en premio yo no muevo un dedo, o yo no voy, entonces viajan de otra manera, nosotros íbamos a Badajoz a lo mejor un autobús cargado de gente, y hemos dormido con cartones en la calle, y cerca de ese año éramos cerca de 30 personas y dormíamos en la calle con cartones. Y con una mochila. O sea, no os digo que lo hagáis, pero, y menos en Badajoz, porque era diciembre, y yo me acuerdo que más frío no he pasado en mi vida. Íbamos con la mochila, con tres latas de atún, una barra de pan, y venga, todo el fin de semana, ahí ha muerto. Y luego llegaba y el otro te cambiaba las latas, ¿sabes? Así viajábamos, sin dinero. Y ahora, por ejemplo, el último campeonato que hemos ido este verano, que ha sido el Marisquiño en Vigo, allí la mayoría de la gente estaba hospedada en el hotel que había allí pegado el campeonato, que era un hotel de cuatro estrellas. Tiene que haber un incentivo económico. Hoy en día, sí, entonces, yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, lo mismo los tontos éramos antes, pero sí que sé que disfrutábamos mucho más, pienso yo, que se disfrutan más los campeonatos de esa manera que ahora. Ahora creo que hay como un poquillo más de envidia. Es una época más romántica, más sana quizás, y ahora ya cuando llega un momento en el que todo también se profesionaliza un poco, hay más campeonatos, se vuelve más competitivo, cuando ya hay un incentivo económico, cambia. Muchas veces eso, con el monopatín pasa lo mismo. A lo mejor no es que sea mejor ni peor, sino que es diferente. Porque, por ejemplo, nosotros criticamos mucho que ahora los chavales estén patinando todo el rato y no hay ninguna maniobra que no le estén grabando. Pero es como yo hablo con los más puristas. Si hubiésemos tenido esas cámaras nosotros en nuestro tiempo, hubiésemos estado grabándonos igualmente. Y si hubiese habido Vimeo, YouTube y Facebook, hubiésemos estado compartiéndolo también. Le iba a hacer una pregunta a Juanma otra vez. A mí me gustaría, te digo, tocar una serie de puntos que considero interesantes. Y es que, por ejemplo, siempre, en toda cultura, o en este caso en todo deporte que es cultura, ha habido como algunas películas, algunas más hollywoodiense, luego ya vídeos profesionales específicos de ese deporte, que de alguna manera han influenciado a sus practicantes. Por ejemplo, en el monopatín era trashing, como la película que hizo que todos nos emocionáramos y la viéramos 18 veces y tal. ¿En las bicis que teníais referentes vosotros, o algunos que cambiaran o marcaran un antes y un después, un vídeo de una determinada firma o de un determinado biker? El mundo del BMX era casi idéntico al mundo de los skates. Lo único que la gente de los skates estaba muchísimo antes que el BMX. En verdad eso fue coger la misma idea y pasarla a bicicleta. Pero tampoco significa eso de que ese invento fue de los skaters. Eso también en verdad viene de los surferos. De ahí empezó la verdad, los primeros que empezaron con el skate fueron también surfers. Y eso es un deporte que más que nada viene de California. Y allí fue donde en verdad se montó toda esta movida, lo principal de esta movida viene de allí. Y de allí también venían las revistas de Treasure, por ejemplo, o las películas de los skates. Y en el mundo del BMX fue igual. Bueno, pues los primeros profesionales que yo vi eran también de allí, de California. Todos venían de San Diego, Santa Ana, Santa Fe, tal y cual. Y Juanjo, otra cosa que te quería preguntar. Hemos hablado de que es un deporte en el que se hacen maniobras acrobáticas, en el que sobre todo en ciertas disciplinas del deporte, como sobre todo en la vertical, se hacen saltos, como hemos comentado, a cinco metros y tal. ¿Tú personalmente has tenido alguna lesión o recuerdas algún momento especialmente dramático que hayas vivido porque algún amigo haciendo una maniobra ya tiene un accidente? ¿O qué le diría a la gente que intente animarse a practicar este tipo de deportes? ¿Qué consejos le daría en ese sentido? Porque son deportes extremos y deportes peligrosos. Eso es algo difícil, porque es lo que tú has dicho. El deporte es tan… hoy en día, antes no era tanto. Pero ahora la verdad es que si incluso yo mismo me pongo a ver los campeonatos, y yo también he trabajado ahí ahora, pero de security, me da hasta susto de ver lo que hacen. Eso para mí es ya pasarse, eso ya no es BMX, estilo libre. Eso parece para mí que es para que se cojan y se apunten para las películas americanas de videojuegos o lo que sea. Ese no es el mundo. El que yo estoy viendo no es el mundo que yo vi antes. Es decir, que ha cambiado demasiado, demasiado. Y las fotos, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo todo el mundo, pues eso era antes unos trucos que de verdad el ojo lo podía captar. Y cada uno podía entender qué es lo que está haciendo. Hoy es tan rápido, es tan alto, tiene tanta velocidad, todas las cosas, que ya apenas uno no sabe siquiera eso que es difícil o no es difícil, porque es que ya no lo podemos coger con la mente lo que está haciendo. Sí, de todas maneras, yo hace poco leí una entrevista a Rubén Alcántara, y es verdad también que es lo que él comenta y que pasamos cualquier tipo de deporte. Que uno no llega de la noche a la mañana a hacer un mortal como el que decís, sino que hay una evolución, una preparación. Pero por eso tu pregunta es difícil de contestar. Porque si tú me dices, ¿qué le aconsejaría a uno que está empezando ahora? Pues la verdad le diría, mira, si tú eres mi hijo, tú con eso no empiezas. Porque es que te da susto, claro. Gracias. Mira, ahora le voy a pasar la palabra a Paco, porque como he dicho, él es el representante de la parte skater aquí en la mesa. Bueno, simplemente te voy a contestar con una fotografía que tenía por aquí, si la encuentro y si no, bueno, te lo voy comentando. Problemas entre seres humanos ha habido toda la vida, desde que existían los seres humanos. Bueno, cuando hay en una habitación cuatro personas y surge una pelea, se pelean esas cuatro personas que están en esa habitación. La plaza de la Marina, me parece que has comentado antes, ¿no?, que era el sitio o, bueno, o cualquier sitio que se reúnan deportistas o practicantes de esta actividad, pues siempre va a generar roces. Yo he visto de pelearse skater contra skater, skater contra biker, roller contra biker, eso era normal. Yo me he peleado con mi amigo Pablo, que es biker, yo soy skater y roller, y no hemos peleado tan bien, y después seguimos tan amigos. Claro, bueno, discutimos, vamos a ver, las manos no porque tú me ganas, pero bueno. Lo que quiero decir con esto es que siempre va a haber algún problema, va a haber algún problema cuando tienes tú una relación cercana con alguien y usando un sitio que no es el ideal, es pequeño, tiene esta foto. Aquí hay skater, roller y biker trabajando y haciendo una rampa. Yo hago hincapié en ese tipo de relación y estas cosas anecdóticas de pelearse, lo que te pasó a ti, por ejemplo, pues puede darse y se da continuamente. Tenemos el caso reciente de un roller que está en la UCI porque un skater le pegó una pata en la cabeza porque le había puesto cera en los coping allí en Barcelona. Ese tío, yo no digo que es skater, ese tío es gilipollas, lo primero, y luego es skater. Es decir, el que es tonto es tonto, haga lo que haga y si le ha tocado ser skater, mala suerte para los skaters, pero otras veces bike, otras veces roller y... ¿Qué pasa? Hay mucho skater, hay mucho skater, mucha gente, entonces llama mala atención. Pero bueno, gente un poco descuadrada y en todo sitio y no lo justifico nunca en una pelea, nunca la he entendido y bueno, yo me quedo con esta foto que es un equipo de trabajo entre gente que luchábamos por el mismo objetivo que era tener una instalación y un sitio donde hacer nuestro deporte. Perdón, te comento, mira, quizás no sé cuál fue la situación, yo monto en bici y también he hecho mucha calle, el problema es cuando montamos en bici y hacemos calle con la bici y BMX, a veces si no sabes mucho o sin querer podemos romper un bordillo, cosa que con el skate a veces no suele pasar, es más difícil porque el patín pesa menos, entonces a lo mejor la persona no te lo supo explicar, pero a veces hay que cuidar ese bordillo para que no se rompa, porque si lo utilizas bien no hay problema, el problema a lo mejor, no sé, a mí me ha pasado que me han dicho también, oye ahí no puedes, pero claro, yo lo entiendo de esta forma, nunca he tenido peleas por eso, yo he cogido y me he dado la vuelta, si me apetece seguir montando, si no pues me hay otro sitio a montar, más que nada porque hay que entender que a lo mejor ese bordillo es especial para ese chico y se rompe, no es porque sea suyo, cuando alguien te diga algo así tú tienes que entender a lo mejor cuál es el trasfondo de dónde viene, lo que pasa es que ninguno te lo va a venir a explicar bien, ¿sabes? Pero eso ya es cada... De todas maneras, MacGyver, la plaza a la que él ha hecho referencia, hubo un tiempo que estaban... Había como dos plazas, ¿no? Y vosotros estabais en una y los skaters estaban... No, él hablaba de la plaza La Marina, y esa es la PLN, y la plaza San Juan de la Cruz. Sí, pero vaya, que también yo montaba en un lado y en otro y no pasaba nada, que es entendido. Pero que realmente él tiene razón, siempre ha habido una especie de tirera floja entre skaters y bikers, pero realmente eso lo originó un grupo, más bien de skaters, ¿vale? Y siempre ha habido ahí un poco de enfrentamiento, pero como todos sabíamos cuál era el grupo, lo malo es que los que se pegaban a ellos siempre... Y realmente ese grupo era el que menos montaba. A lo mejor se llegaban más bien a estar todo el día fumando y criticando y en plan prensa rosa. Y eso realmente nunca ha ido con nosotros. El problema es que eso ha existido, por ejemplo, tú te ibas a Torremolinos, al skatepark que abrieron en Torremolinos, estaba rotundamente prohibido montar la bicicleta en un skatepark. Él es uno de los socios del skatepark Rubén Alcántara, como ha dicho el compañero, y es para bicicletas, monopatines, patines y scooters. Y no pasa absolutamente nada, todo funciona y todo va de maravilla. Es, oye, pues si hay alguien que quiere joder, pues joderás. Lo que pasa es que es verdad que Paco antes ha dado en el clavo con un tema que ha comentado y que lo hemos hablado algunas veces, y es que al final estamos hablando de deportistas diferentes, por decirlo de alguna manera, que practican modalidades diferentes, pero sin embargo están usando un mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo que es bueno para un roller, como decía Paco, que es encerar el coping de un bowl a muerte, de manera que te desliza, quiera o no quiera, para un patinador puede suponer una lesión brutal. ¿Qué pasa? Que lo normal es que tú le digas a alguien, oye, mira, no enceres esto tanto, pero no llega al extremo de este chico que casi ha causado la muerte de otro. Eso ya tiene que ver, como comenta Paco, más con la personalidad del tipo ese en concreto que con los deportes estos de los que estamos hablando en sí. Y yo, para centrar un poquito más el tema por el tema de la BMX, porque es verdad que estos temas a los que tú has hecho referencia se dan y además tú los has vivido en primera persona, pero yo también me gustaría quedarme, porque yo también he convivido con Baeker y tal, con la parte positiva, que yo, por ejemplo, recuerdo cuando nosotros empezamos que lo que hacíamos era que yo le cogía la bicicleta, por ejemplo, a él y él cogía mi monopatín, y estábamos ahí cada uno haciendo pirueta con la herramienta del otro. Una cosa que yo quería preguntar ahora, para seguir andando en el tema del BMX, ahora mismo en España, ¿han cambiado tanto las cosas como para que una persona o alguien pueda dedicarse al BMX de manera profesional? ¿O siempre va a ser algo que va a tener que compaginar con otra cosa? ¿O te va a tener que ir a Estados Unidos? Pues le iba a pasar el micro al compañero, lo que pasa es que de España voy a hablar poco. De Alemania seguro que te, vamos, y te admito de que sí, que en Alemania pueden vivir del BMX, ¿no? ¿Porque tú tienes vinculación ahora mismo con la bici o simplemente a nivel de amistades o cuál es tu vida ahora mismo allí en Alemania? Bueno, yo en el mundo del BMX yo ya no estoy muy bien metido. Yo tengo solamente los amigos de antes y todo lo que tiene que ver con el mundo nuevo, la verdad, es lo que te he dicho, es todo muy extremo. Incluso la manera de ser profesional, de cómo ganar dinero, aquí o eres uno de los que está súper alto o no eres nadie. Aquí la nota media se está perdiendo en este deporte, pero no solamente en este deporte. Yo eso lo observo también en todas las otras cosas. Sí, yo tengo ahí amigos, me encuentro, pero hoy es distinto. Vamos a salir, nos tomamos una cervecita, vamos a comer, vamos, ya somos todos, como él ya dijo el Francis, tengo 48 años. Yo ya no soy tan joven y como veis tampoco tengo la pinta para coger una bici, ¿no? Mis amigos son iguales, están casados, tienen hijos. La vida cambia, pero está bien que cambie. Yo, la etapa que yo he tenido aquí con mi gente, yo me lo he pasado muy bien y me recuerdo muy a menudo, pero con ganas, porque era un tiempo muy bueno lo que yo pasé aquí. Todo lo que a partir de ahora está pasando en el mundo del BMX, y yo ahí la verdad es que no puedo hablarlo, porque es que yo ya no estoy dentro. Y yo lo único que sé es que lo poco que yo estoy observando es que todo es muy rápido, todo es muy alto, todo es extremo. Y por eso, si tú dices ahora, si aquí uno piensa de ganar dinero con esto, pues no sé qué es lo que tiene que hacer y hasta dónde tiene que llegar para que lo cojan por una firma, que lo patrocinen y que le den encima de todo dinero. Porque es que, perdona, estoy hablando de un tiempo que no era lo mismo, que había muy pocos BMX, que claro, es más fácil de coger a uno que es bueno, que ahora que hay tantas personas y tanta gente por todo el mundo, pues la cosa se ha puesto muchísimo más difícil, claro. Es como en todas las otras. Si viviste, vamos, yo sé que tú conociste Juven Sur, que era el espacio este en el que había una serie de instalaciones, había un Harpay que primero estuvo fuera, luego estaba adentro, que además esto está muy cerca de la tracción de autobuses, que aunque el edificio esté medio derrubido, sigue estando allí. Y en un momento fue un espacio que, además de estar la gente que patinaba, que montaba en bici, pues también había una discoteca, era un sitio bastante pintoresco, que podía entrar cualquiera libremente, los padres con sus hijos y tal. Antes has comentado también del parque. ¿Esas eran las dos únicas zonas por las que tú te movías en tu época o qué recuerdos tienes de Juven Sur? Lo que es hoy el encuentro de los skateparks, como eso no existía, pues era la misma ciudad de Málaga, era nuestro spot. Toda la ciudad, cualquier bordillo, cualquier muro, todo lo que había lo cogíamos. Y porque es que no teníamos apenas nada. Con el ayuntamiento era súper difícil de hablar y de darle, por ejemplo, de entender o de hacerle, de comprender de lo que estamos hablando. El Paco, por ejemplo, yo lo conocí y él ya llevaba un montón de años intentando de que le montaran, aunque fuera unas cuantas rampitas, que al final dijeron que sí y la verdad que nos pusieron al lado del parque, no sé de eso qué era, un charquito, ¿no? La pistita esa roja. Bueno, esas son las cosas que hacen todos los ayuntamientos, que sigue vigente, que ven gente patinando y dicen, voy a hacer una pista para ellos, pero no le preguntan a los principales implicados y hacen lo que le da la gana. Allí hicieron, iban a hacer una jardinera, nos dijeron literalmente eso, iban a hacer una jardinera, pero como vimos gente patinando, pues lo pusimos un poco inclinado y con una curva. Y aquello no tiene ni pies ni cabeza, de hecho la gente se caía a la carretera y bueno, era un poco peligroso. Sí, pero porque la ciudad tampoco te daba la posibilidad y menos los dineros, porque también un skatepark, las cosas como son, eso no es gratis, eso cuesta un montón y aquí se habla de bastante dinero y para hacer un proyecto tan grande, pues necesitan a la gente detrás tuya que te ayuden y que te digan que sí, que tenemos aquí el dinero en mano y que lo vamos a hacer, pero esa gente solamente lo haría si saben de lo que estamos hablando. Y es el problema que teníamos antes. Antes nosotros hacíamos unas cosas y decían a lo mejor esta gente está un poco loca, pero no sabían lo que estábamos haciendo. Antes aquí solamente existía el fútbol. Y si yo hubiera, o hubiéramos nosotros ido a la ciudad y decir mira, que queremos el campo de fútbol número 54, no hubieran dado el dinero, pero para un skatepark, hacían así y decían, ¿eso qué es, tío? Y nosotros le enseñábamos la foto, íbamos con los vídeos, las revistas, pero nadie se podía imaginar de verdad de que eso iba a funcionar. Hoy en día, por ejemplo, en Fuengirola hay un skatepark muy bonito, aquí hay un skatepark muy bonito. He estado dando una vueltecita con el coche ayer, incluso en Antequera, en un pueblo, tiene un skatepark muy bonito. En todo el lado hay skatepark. Y antes, por un skatepark como, por ejemplo, en Antequera, que no es tan grande como el de este, pues hubiéramos matado. Eso es un mundo fantástico. Y la verdad es que el nivel de aquí también, aquí se acostumbran, creo, también la gente mucho, pero eso no es normal lo que está pasando en Málaga. Lo que hay aquí es casi ya único. Hace poco he estado en los Estados Unidos, también he estado en Venice Beach, que es donde, la verdad, ahí está lo más importante, de ahí ha nacido todo, y tienen un skatepark también súper bonito en la misma playa. Pero lo que es el ambiente y la vida, el movimiento y todo este color que hay aquí, aquí Málaga es único. Para mí, yo creo que si me hacen la pregunta, en el futuro o ahora, qué es la ciudad más potente en cosas de skate o BMX, yo diría que es Málaga. Yo creo que en aquella época que costaba tanto trabajo de mostrar, o sea, de pedir lo que queríamos y convencer a la gente, a las instituciones, queremos hacer esto, queremos que no lo construyáis. Yo creo que hay un paralelismo incluso con muchos de vosotros que estáis estudiando ahora aquí en la Escuela de Arte, que cuando tenéis vuestras ideas en la cabeza y las queréis desarrollar, os cuesta mucho pedir a lo mejor ayuda. Tenéis la ayuda de la escuela, por supuesto, que os están formando y demás. Y a la hora de llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, CUCU, que es el espíritu y el alma de aquí del Moment, cuando tiene que llevar algo a una institución, le cuesta convencerlo. Nosotros sustituíamos nuestra precariedad con imaginación y echábamos muchas horas y hacíamos a lo mejor una octavilla y las pegábamos en los árboles y poníamos a un tío patinando, uno con bicicleta, eran cuatro rayas y demás, y poníamos difícil, pero no imposible. Y era haciendo referencia a que queríamos un espacio para nosotros que era difícil de construir porque no había dinero, pero no era imposible. A través de eso estuvimos dando guerra y al final conseguimos Juven Sur, que fue un poco un punto de encuentro y no era una maravilla, pero fue un inicio y una chispa que cambió todo el panorama de aquel entonces. Y yo creo que todavía debemos muchas cosas a aquella reunión que teníamos de biker, skate, roller, y continúa. En vuestro caso, yo me imagino que será igual. Tendréis muchos proyectos y muchas cosas que a lo mejor podéis o queréis llevar a cabo y encontráis puertas cerradas por muchos sitios, pero bueno, no os tengo que animar porque seguro que tenéis la imaginación funcionando a mil por hora y ponerlo en marcha y luchar por ello, como antes decía mi compañero Ale, que cuando tú descubres una pasión la llevas adentro hasta que te mueras, vamos. Y eso tiene que dar resultado y el trabajo es lo que funciona. Y no voy a poner a llorar ahora, ¿no? Después hay una pregunta que no hemos respondido que es sobre el tema profesional del BMX aquí en España, que como hemos estado, porque hemos hablado de Alemania, pero no de España. En este caso voy a cederle la palabra a MacGyver. ¿Por qué? Porque él recientemente, hasta hace poco, ha estado viviendo de la bicicleta y ha estado patrocinado por la marca Red Bull, por ejemplo, y por diferentes, por etni, por diferentes marcas conocidas. Entonces, digamos que es el que más recientemente sabe cómo se vive. A lo mejor al compañero que tenemos allí sentado le interesa saber si se puede ganar la vida con esto o no. Entonces, te lo va a contestar. La verdad es que ahora es un poco más difícil que antes. Cuando, por ejemplo, empecé a montar yo en bici y tuve la suerte de tener sponsor, no fue que lo buscara. Ahora hay que buscarlo. Antes había menos gente y siempre se resaltaba más fácil. Ahora hay mucha gente montando muy bien. Entonces, para que alguien resalte más del nivel que hay, por ejemplo, lo que le decía Juanjo, es bastante difícil. Aquí en España, ahora mismo, antes Málaga era como la cantera principal, prácticamente. Todos los que montaban en Málaga tenían un don especial. Ahora está en toda España. Ahora hay gente en todos sitios que montan muy bien y, claro, antes, como había menos gente montando, había menos gente sponsorizada y el dinero a repartir era menos. Entonces, la gente podía coger dinero más fácil. Ahora ya no. Ahora ya, para que tú tengas dinero de un sponsor, tienes que ser muy, muy, muy bueno. Y está claro que tienes que moverte a otro sitio. En España, no hay distribuidoras potentes que te puedan pagar ni hay marca, bueno, hay una marca que puede pagarte algo pero no va a ser lo fácil si estás aquí. Tienes que moverte. Cuando más se mueva, aparte, no hay que ser el mejor para tener sponsor porque yo no era el mejor, yo era uno más. Lo único que estaba siempre en todos los sitios. Me movía, o sea, el poco dinero que cogía era para viajar. Yo aprovechaba para poder viajar. Entonces, tenía sponsor, tenía cosas porque me movía mucho, no por ser mejor porque evidentemente, mira, estoy aquí, ¿sabes? Era autónomo y no tengo dinero, ¿sabes? Si me entiendes. Pero me refiero a que es como lo quieras ver. Ahora, ser profesional, tipo, como ganar como un futbolista, eso, olvídate, eso no existe. Esos pocos riders pueden tener un suerdo en condiciones. Y otra cosa, bueno, iba a decir algo más. Sí, no, iba a comentar porque hace poco vi a alguien que se había caído, un pro de americanos que ha hecho un vídeo, una parte muy grande, ¿no? Por ejemplo, Para que veáis el nivel de dinero que hay, muy poco dinero. Y la gente se quejaba y decía, bueno, este hombre que es profesional, ¿cómo está pidiendo ayuda para que le ayuden, para que le operen la pierna? La gente no entiende de que ese tío tiene dinero para cerveza y para montar. No tiene más dinero, no puede sacarse un seguro porque no tiene más dinero. Aunque sea una máquina y tenga una parte de un vídeo que dure una hora y el tío resalte mucho montando, no tiene dinero. Sí, eso es lo que yo comentaba antes al principio, me parecía triste porque realmente la única diferencia en este caso entre vosotros y deportistas que se dedican al fútbol, a tenitas que son de élite, es que el sacrificio, la entrega, el riesgo es igual o mayor, pero luego no hay dinero. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un amigo mío que es compañero mío de trabajo ahora, que ha jugado, la selección nacional de hockey, ha ganado campeonatos de Europa para España y tal, y ese tío ahora que está jugando las selecciones que hay ahora para veteranos, ellos tienen que pagarse todos los desplazamientos, para eso no hay ningún tipo de dinero ni de apoyo, y hablamos de campeones de Europa y es así. Sí, no, funciona, con el BMX prácticamente lo mismo, a lo mejor puedes conseguir alguna ayuda, de que algún sponsor te ayude en un viaje, te pague algo, a lo mejor tú tienes varios sponsors, porque uno te paga el hotel, otro te paga el viaje, y tú lo que dices, el hotel, no, dame el dinero, que yo me voy a dormir a la calle, ¿sabes? Y con ese dinero bebo más cerveza con mis colegas, ¿sabes? Por decirte algo, es así de fácil, y funciona. Estudia. Sí, sí, realmente es... Esa es la mejor filosofía que puedes tener. Pues esa es la mejor filosofía que puedes tener, disfrutar del momento, conocer gente fuera, que es lo que hemos hecho siempre, como cuando hemos viajado, meternos en la casa de la gente, luego la gente venía aquí y se tenía que meter en nuestras casas, y así... Una cosa, Maguibe, perdona que te interrumpa, estando tú aquí, no sé si te apetecerá más o menos contar esa historia, pero no queremos dejar de pasar la oportunidad de que nos cuentes cómo fue lo del récord guine, es decir, tú decides presentarte a eso, te invitan, ¿cómo fue aquella historia, aquella película? Bueno, eso es un poco, a ver, os voy a explicar, la televisión es un tongo, todo, todo lo que veis en la televisión prácticamente es mentira, eso es lo de primero, porque lo del récord guine, por ejemplo, fue una movida de que como yo montaba para Red Bull, era el primer programa de televisión que hacían el récord guine en España y querían hacer algo espectacular, ellos se lo propusieron a Red Bull, Red Bull me llamó, me dijo, tú lo haces y te pagamos una exhibición, yo hacía exhibiciones, yo realmente con Red Bull lo que ganaba dinero era porque hacía muchas exhibiciones, y ahora yo fui allí y ahora a mí me pusieron a montar en bici contra un alemán que el alemán era el campeón del mundo de salto, ¿sabes? Ese tío montaba 30 veces mejor que yo, y yo decía, pero bueno, ¿cómo voy a competir contra este tío? ¿sabes? Vale, como broma, está guay, pero como algo de verdad, como una competición de verdad no es verdad. Total, que ellos no limitaban el salto, todo estaba hecho para que fuera, tuviéramos que fallar a esa altura porque el siguiente desempate era en otro país, en este caso era China y entonces todo estaba amañado, entonces a mí cuando me hablan del récord guine yo digo, mira, es algo que no me gusta, personalmente para mí no me hubiese gustado hacerlo, lo que pasa es que bueno, era mi trabajo, tenía que hacerlo, ¿sabes? Perfecto, y ahora le voy a acceder un poquito a la palabra a Paco simplemente para que como he dicho antes que él tenía una visión un poquito más externa del tema, ¿cuál eran tú o qué visión tenías tú de estos muchachos o qué pensabas tú cuando veías que por semanas iban avanzando, ¿qué recuerdas tú un poco de tu relación como skater con ellos? Bueno, ya la primera vez que lo vi nosotros nos reuníamos en el Paseo del Parque al final que era el punto de reunión de los skaters de los pocos que empezaban a finales de los 80 aunque ya había de 10 años atrás y yo vi de llegar a un grupo de gente con bicicleta y lo primero que hice fue coger mi mochila porque me lo roban seguro vamos, un pintón la pinta que estaban explicando antes pero yo nunca pierdo la esperanza en el ser humano y todavía sigo esperando que se hagan grandes personas no lo son ya y bueno empezamos ahí un poco a defender lo mismo es decir luchábamos por lo mismo por un espacio común y tal y bueno vi cómo iba empezaron desde la nada cómo llegó una chispa que era Juanjo que venía de fuera que iba llevándole sus ideas y contándole historias y anécdotas de Alemania que patinaba o que montaba con tal con cual aquí está Andrea por ejemplo otro de los artífices que llegó con Juanjo aquí a Málaga que empezó a inculcar una pequeña cultura que estaba iniciándose a nivel mundial diría yo y ellos lo asimilaron como esponja lo iban cogiendo y yo vi poco a poco cómo iba subiendo iban eran muy muy valientes a la hora de hacer cosas nuevas de salir de ir al campeonato pero yo resaltaría que lo principal que ha hecho que Málaga en el BMX sea una potencia mundial fue que no era un boom como pasó con el skate era un grupo más reducido de amigos se llevaban estupendamente a pesar de los problemas que tuvieran unos con otros eran una familia y siguen siendo una familia y esa familia se desplazaba a Badajoz como ha dicho o se alquilaban una furgoneta en junio y se recorrían Europa entera con tres duros y además tres duros o sea de comer en la calle bocadillo de ir a 90 por hora para no superar el par motor máximo del coche para no gastar más toda la historia esa y esa precariedad yo creo que también la ha hecho unirse y llegar lejos yo cuando se habló de hacer esta charla el primer nombre que salió fue Rubén Alcántara y yo no entendía digo Rubén Alcántara el primero que tiene que estar aquí pero yo creo que hemos hemos huido un poco de lo obvio Rubén Alcántara ha sido dos veces campeón del mundo de BMX en malagueño le da nombre al skatepark donde yo trabajo es uno de mis socios pero yo creo que lo interesante de esta charla de que estén ellos tres yo soy un simple espectador es que no era solo Rubén Alcántara el que está ahí en la punta del iceberg pero debajo hay gente que ha proporcionado el BMX mundial no estoy hablando de aquí de Málaga o de España al BMX mundial ha aportado trucos nuevos este hombre vio a un profesional en un campeonato me lo ha comentado en alguna ocasión que estaba haciendo un truco que sacó él aquí en Málaga por ejemplo o algo así si no recuerdo mal o algo así por el estilo quiero decir que el grupo ha aportado mucho a la escena mundial con su forma de hacer o su forma de estar y eso la fuerza lo daba el grupo ese tan compacto que aún sigue que es una familia y que sigue todavía yo soy primo de ellos quiero aclarar que yo no lo inventé el truco el truco era un truco malagueño lo hacíamos toda la gente que montábamos y de pronto veía eran muchos trucos de pegar con los pozapiés el filo de la rampa eran trucos técnicos pero de pronto eso se puso de moda los invert por ejemplo los tabletop tú ibas a un campeonato y decían este es de Málaga o había estado en Málaga porque lo hacía como lo hacíamos nosotros pero no era porque lo inventara yo o él sino era nuestro estilo como montábamos y entonces pues salían así era la aclaración yo decir con respecto a los viajecillos eso que nombró antes que me ha venido a la cabeza ahora porque como bien has dicho alquilábamos una furgoneta bueno alquilado entre comillas porque le empezábamos a vender la moto al que nos alquilaba la furgoneta de que íbamos a llevar carteles suyos por toda Europa para que nos saliera gratis y el primer año no coló pero después ya sí coló el resto de año entonces nos íbamos un mes entero a vivir por Europa íbamos a todos los campeonatos a lo mejor íbamos a Alemania visitábamos a este hombre y guardábamos dinero hasta Holanda y diréis bueno hasta Holanda ¿por qué? porque nosotros llegamos a Holanda sin dinero ni para gasolina solo aquí comprábamos la comida la echábamos dentro de una caja y comíamos en hornillos en la calle dormíamos en la furgoneta en la calle donde pillábamos y en Holanda llegábamos a Asterdán allí en la plaza de Dan en una de las plazas de allí céntrica y hacíamos shows con la bicicleta y hacíamos saltos exhibiciones y demás y en un cuarto de hora pasando la gorra sacábamos cerca de 60 euros y cogíamos nos lo gastábamos todo llegábamos a Holanda y recuperábamos dinero hacíamos pero hacíamos cuatro o cinco shows pillábamos cerca de doscientos doscientos y pico euros y gasolina para volver para España y imagínate cómo vivíamos y sin teléfono sin móvil sin nada un poco a lo loco bueno pues ya para ir finalizando para que tampoco bueno para que tampoco hagamos esto muy pesado bueno que yo creo que hasta ahora no lo estoy haciendo a jugar por las caras que veo no veo así como a nadie con los ojos cerro ni nada pero yo voy a aprovechar una cosa me voy a bajar de aquí un momentillo espero no caerme y es que aquí evidentemente aparte de los alumnos que está ahí hay mucha gente que está vinculada con el mundo del BMX que al igual que ellos podrían estar ahí arriba pero no están por ejemplo tenemos el caso de Migue tenemos el caso de Andrea tenemos el caso de Pablo que han estado también vinculados a la bicicleta de diferentes maneras porque por ejemplo en el caso de Pablo también ha estado vinculado pues desde el punto de vista de la industria también con los problemas contra que puede tener a veces y tratar con los clientes que al mismo tiempo son tus amigos yo quería que tú nos contaras algo de eso Pablo como es cuando tú decidiste tener una tienda y tal y que los dos si queréis que los conocéis perfectamente y habéis vivido muchas cosas con ellos y les preguntéis lo que es de la gana la pregunta es ¿ganas dinero? ¿ganas dinero? eso sí bueno no sé yo he vivido el mundo del BMX aparte de montando y viajando como lo han contado ellos y el crecer del BMX aquí en Málaga también lo he vivido desde el inicio de un negocio para que haya un negocio primero tiene que haber un mercado a quien venderle pero en aquella época ni siquiera había un mercado a quien venderle entonces fue un poco complicado pero podéis establecer un paralelismo digamos con lo que estáis haciendo y lo que estáis estudiando ahora mismo el que haya estudie pintura el que estudie escultura tiene que haber un mercado que se tiene que crear con un entorno un entorno se crea colaborando y haciendo cosas para que crezca ¿no? es lo del bordillo que decían ellos antes se iban a hacer una rampa pero hicieron una pista de patinaje ¿vale? no era el mejor de los sitios pero flipábamos en la curvita que ya quedaba al bordillo tío ¿sabes? lo disfrutábamos de esa manera entonces no sé a mí un día me dio por montar una distribuidora y me dio por montarla por envidia mira tú por dónde ¿sabes? una vez me vino un colega un buen amigo que patina de aquí de Málaga en Pallarén y vino de Barcelona y me contó nos juntábamos mucho ¿no? la gente del skate del BMX y me contó no ve está en casa de un chino allí en Barcelona no ve tiene una distribuidora y no sé si fue envidia pero por decirle algún nombre digo hostia pues yo quiero una y entonces empecé con Juanjo entre los dos nos pusimos manos a la obra y montamos una distribuidora un inicio de un negocio hasta lo que es hoy día ¿no? entonces los negocios son como todos los negocios pero lo particular es cuando lo vides desde que no hay mercado no hay gente no hay piezas donde conseguirla no tienes ni idea de cómo se gestiona nada y todo eso pues es una experiencia en la vida que la puede transmitir a muchos otros aspectos porque es un aprendizaje entonces pues bueno hay subidas bajadas momentos momentos que se pueden aprovechar pero es solo una parte que físicamente te abarca a lo mejor 12 horas del día pero mentalmente la bicicleta o la afición que tú tengas te abarca a las 24 ¿no? es simplemente una decisión de una forma de ganarte la vida que cada uno se la tiene que pero está bien también la experiencia tuya que también complementa un poco todo lo que te he estado contando ellos claro por no hablar de lo mismo y por no hablar de los negocios en general lo particular es haberlo vivido desde que no hay desde cero absolutamente pero de cero de que no me digo voy a poner una tienda de móviles ahora que todo el mundo lleva móviles pongo una tienda de móviles cuando solamente había los maletines aquellos y lo tenía un ministro por eso en esta charla hablábamos de pioneros la introducción yo ya lo que diría es que si o bien tú Pablo o bien Migue o cualquiera de los presentes quiere hacerle una pregunta a cualquiera de los participantes ya con eso por mi parte terminaríamos yo lo único que quisiera decir que ha sido un placer estar aquí con vosotros y que ha sido un placer estar con esta gente que son grandísimos han sido algunos grandísimos deportistas pero son aún mejores personas y yo creo que ese es el mejor ejemplo que pueden transmitir a las nuevas generaciones y animaros que no sabemos cuándo los vamos a tener otra vez aquí haz una preguntita o alguna cosa que inquietud que tengáis al respecto Montao Málaga Pero mi país favorito es Nueva Zelanda Ah, feliz cumpleaños Bueno, pues gracias a todos Gracias a todos Gracias a Santermo Gracias al Moven y sobre todo gracias a estos pedazos de monstruos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos